Ahora que tengo dinero de amadre, dijo, ya tengo dos días de estar comiendo aire. Lo tenían en el oxígeno. Iban a llegar. Así yo decía papá, que cuando tenían una buena dentadura, no había comida. ¿Verdad que hay bastante comida? Dijo, papá, pues no nos tocó una de amadre, que se nos tocó el molino. No, no, no. Es que se nos tocó el molino de la boca. Ah, te le secó aquí, sí. Es que es molino. Bueno, muchas gracias. Gracias, le va bien. Hay otra que se levanta mala temperatura. Este, compro más. Más. Está bien. Un botoncito de esto también, miren. ¿Cuánto vale esto? Sí, cuenta pesos. Ande, no me toquen para ahí. Ahí te va. Ándale, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, cus. Ay. ¿Cuánto es el cinturón? Ah, sí. El cinturón. Ahí va el cinturón. ¿Cómo decía el viejito? ¿Pilotaba rico ya o qué? ¿Cómo? Y le estaban dando aire. No, lo que pasa es que... Que... Que cuando estaba fregado, pues no había comida. Pero... Ya cuando... Ya cuando tuvo dinero... Este... Se enfermó. Y lo enchufaron en el oxígeno. Y llegó un compadre. Digo, ¿cómo se siente, mi compadrito? ¿Cómo se siente el viejón? Digo, chingado, compadre. Pues ahora que debería estar mejor, me siento peor. Digo, ¿por qué, compadre? Digo, pues ¿de qué me sirve tanto dinero? Digo, ya tengo dos días de estar tragando aquí aire. Enchufado en el oxígeno. Y chingándose de hambre. Hijo de la chingada. Así yo, cuando estaba pobre... Este, tenía muy buenos dientes. Y ahora que estoy desmadrado... No tengo dientes. Y pocas días no sé comer. Hijo de la chingada. Y vas a tomar, tílo, ¿qué te sobra? ¿Poleo o qué, pílo? ¿Poleo? Deja más. Papi Rey. Limpia los pulmones. Los oxígena. Los exógena. Los exógena. Los exógena. Está bien batalloso, vamos a decir que los exógena. Ahora, pílo, saluda. ¡Salud! Bueno, pílo, ¿y qué le vas a agradecer a la gente que te mandó la nieve? ¿Qué te mandaron aquí o qué? Ah, muchas gracias, muchas gracias por poner esa chulada de nombre mío. Pílo, una chulada. Porque son bien poquitas letras. No, una chulada, una chulada. Que se ven chulísimas las letras en la nieve. Pílo. Como hace poco, le dijo un compadre a otro, ve compadre, y ese novio que anda con su hija, este, irá a estar bueno. O chingado, compadre, pues irá a estar bueno o no irá a estar, quién sabe. La cuestión es que yo a mí se me hace que sí se va a aganchar mi hija con él. Dijo, ¿por qué, compadre? Dijo, porque cada vez que platican, de rato voy yo ahí donde platican. Dijo, y viera qué cabrón va a poner su nombre, dijo, orinando. Dijo, pone su nombre orinando el hijo de la chingada, dijo. Y yo estoy bien seguro, dijo, que es la letra de mi hija. Yo le conozco muy bien a la letra de mi hija, dijo, y ponía su nombre el cabrón, ayudándole la novia chingada. Ay, chingada. Fíjese, está como en la mañana le platicaba a unos amigos, que pasaron allá para los terrenitos campestre. Oye, ahí tenía añales de que no platicaba esa. De muchas que me sé de José el Güero, delfinao José el Güero. El Güero Chavetero, chingado. Oiga, pues quedó un pobre pelado cuando estaba chiquillo. Estaba el pelado un cabrón así como Chalo Sánchez. Este, pero su mamá era bien descuidada, le daba de comer a cinco graditos y a tiro. Y le ponía el platón un cabrón de comida de frijoles y fideos y con... Le hacía migas y la chingada. Y se descuidaba a su mamá un poco de él. Oiga, pues no se soltó una marrana chingada bien hambriada. Y se fue con un chingo de hambre la marrana untaba el niño. Comiendo. Y aparte de que le comenzó a comer la comida y a trompear el plato. Y la chingada le volteó el plato boca abajo y se lo echó pa'ca pa' la panza. Y pues no le dio un mordidón chingado a la pirinola. Y no me la madre, le mochó casi media pirinola. Y de buena suerte que la tenía grande. Si no, peor le hubiera ido. Como quiera le quedó un pedazón cabrón. Así como bulto de maíz amarrado. Así como en figuras de este de ahí, de chiquito que me moché cuando me lo echaron ahí en el hospitalito. Tres o cuatro puntaditas. Oiga, pues la cuestión es que ya, pues que a curarlo. A curarlo y a coserlo y todo. Y a echarle puntadas. Y ya sanó. Oiga, pues ya cuando creció se amarró una novia muy bonita. Y entonces él nunca le quiso decir a la novia que le faltaba ese buen pedazón. Ese buen pedazón. Porque cuando estaba todo completo, se había apantallado ya, no. Pero, pero ya no más le mochó a la marrana y a la madre. Porque quedó un pedazón de camote de riego así. A la mitad. Oiga, vosotros en casa. Cuando ya están en el hotel. En la luna de miel. Digo, oye mujer. Digo, pues intentame que te cuente un secreto. Digo, que ahora sí te lo voy a decir. Digo, si no te lo dije de novio, te quiero perder. Digo, pues no me vas a salir con algo. Digo, que no me, no le dijo porque nos vamos con la doctora Polo. Y ya. Para solucionar el problema. Y ya. No hombre, dijo, no creo que sea tan grave. Con lo que pasa es que mira, dijo lo que me pasó. Dijo, esto que me falta, dijo, me lo mochó una marrana. Cuando estaba chiquita. Y no, pues resulta que la mujer, pues no, con timor. Pues a ver, se equivocó. Porque no le dijo, no. Nunca se pudiera tocarse la luna. Y entonces como quiera le hizo el amor. No, pues yo, el pelado que como quiera con el tronón, el cabrón así de buen tamaño. Y no, pues no estaba puntiagula. Parecía almohada. Parecía almohada, así me la me dio. Y se me salaba la cuchilla. Y entonces, este. Empezó a enamorar, pero es la lágrima. Y entonces terminó. Y después me llave, ella, dijo, no sabe. No visto si me dejen, no sé. Y dijo, no ha visto, digo, es la lágrima que se está encontrando. Y la doce, le dijeron, no sé, y me he dicho. Y yo. ¡Vamos! Saludos a todos, Matamoros, hace rato también, ahora en la mañana platicé mucho con un amigo de allá de Matamoros, Martina González, Pilo Luis Fernández, Marcos Flores, No, muchos saludos, muchos saludos a todos, gente de Estados Unidos que están allá que tienen nieve, Pilo, y no tienen luz, sí, saluditos, saluditos, chinga, una lástima que se redita, aquí de buena suerte que toda la que se nos rediteó, fue gratis, no costó nada, no, muchos saludos, saludos a Ruli, a Ruli, ah, saludos, bueno, a Ruli Rodríguez hasta San Antonio, saludos a todo San Antonio, y saludos a Pancho Rodríguez, y a Chávalo Rodríguez, y a David, No más que David, pues está aquí en Monterrey, y Chávalo, y Pancho, están allá en Estados Unidos, y a Neto Telles, Neto Telles, saluditos, saluditos, Buena memoria, neto, yerno del primo Lupe Rodríguez, y Pancho y Chávalo, hijos del primo Lupe Rodríguez, que la llevo a toda máquina con el primo Lupe Rodríguez de toda la vida, este, ahí bien seguido le llevo un cocoquito, y queso, y todo, mañana le voy a llevar una botellita de cocoque, y saluditos a la hija Olivo, a toda la familia de mi compadre, Ikeku Rodríguez, este, a todos, a todos los chavos, de aquí los arroyos que se fueron para Estados Unidos, que allá andan a mil dejados que eran echándole gana, ¿Dónde vas ahorita, pilo? Oiga, pues aquí vamos a Cadreita, a comernos un pollo loco, ah, no, quién sabe, no sé, A comernos un pollo loco, no, no se querían pasar piulo, no, no se querían, a ver qué, ojalá que no vayan, ojalá que sea, Saludos a Ricardo de General Terán, pero que mañana vas a estar en su cumpleaños, Ah, saluditos, saluditos, al amigo Ricardo, hasta General Terán, saludos, saludos a todo General Terán, Es General Terán o General Terán, a General Terán, Compañero de General Electric, este, no, muchos saludos a todos los amigos Cavazos, A toda la familia de Romeo Cavazos, ojalá que se haya aliviado el viejón, hombre, Que le hayan conseguido la paloma blanca, Ocupaba bastante una paloma blanca, blanca, pero que tuviera blanca, blanca, Como un algodón, Pero quién sabe si la hayan conseguido, que le ocupaba para una curación, Sí, el señor, que le amancé hace muchos años, un caballito vayo, bien carajo, A Pepe Cavazos, ya, y a Andresito Cavazos, Pero, ¿se ocupaba paloma o golondrina? Paloma, la golondrina ya usó una hasta el último, Sí, ay, entonces, ay, saludos también al señorón, eh, talabartero, De ahí de, don, don Andrés, don Andrés Dávila, saludos, saludos, No, hombre, saludos a todísima la gente, a todo Tamaulipa, A toda la gente de Tamaulipa, Y a la gente de, allá de Quintana Roo, Ah, sí, que te van a, te van a mandar unos mecantes, Ah, muchos, sí, muchos saludos, y muchas gracias, y todo, Yo también, yo también, no me doy por mal servido, También le regalo algo a ese amigo que me va a hacer ese regalazo, De esas cuerdas, de esas muy buenas cuerdas para martijones, Y triangulitos, y ganchitos, y rueditas, así, lo que sea, Se ven muy buenos todos, se ven muy buenos, La gente que te quiera regalar cosas, Pilo, pues ahí les pasamos la dirección para que te las envíen, ¿verdad? Ah, y saludos al amigo, al amigo Jorge, Al amigo Jorge, que le voy a, ya menos le termino 25 martijones, 25 martijones muy buenos, Le voy a hacer para enviárselos, Ahí me echa una ayuda a usted, toca yo enviárselos, Sí, sí, los enviamos, Eh, por allá, pa, ahí, ahí tengo anotado, Ahí tengo anotado su, Señor Victoria, Su número, y de donde, no, es de otra parte, Es de, él de otra parte, Ahí tengo anotado, nomás que soy bien olvidadizo, En la mañana le platiqué a unos amigos, Que voy a tener que comprar pastillas para, Para la memoria, Dije, nomás que hace, hace tiempo, Que ya, que ya empecé a sentir que ya me fallaba, Ya varias veces he comprado, Le digo, pero las alzo, y se me olvida de donde, Se me olvida donde alzo las pastillas, chingada, Al rato te conecto, te los saludo a todos, Sí, saludos, saludos, saludos a toda la gente, Saludos, saludos, O sea, a todos, a todos, a todos que me vio, Saludos, saludos a toda la gente, Julio Villanueva, Pilo, te saluda, Y te manda bendiciones, Saludos, saludos, a Julio Villanueva, Hombre, muchos saludos allá a los amigos de, Al amigo Ulises, Ulises González, Y al primo, Digo, al hermano de él, No si es, González, Y a don Luis Toledo, Saludos, saludos, Allá a los, A los amigazos, De Poza Rica, Y de Dolores Hidalgo, A la gente de Durango, De Durango, A toda la gente de Durango, De Chihuahua, De Chihuahua, A toda la gente, Ah, saludos al amigo que estuvo anoche con Óscar Burgo, Este, A Salomón Roble, Que casi seguro que es hermano Eliseo Roble, Saluditos a Óscar Burgo, A Óscar Burgo, Ay, saludos, Pechinga, Yo tenía bastantes ganas de mandarle saludos, Hombre, A mi amigo José Luis García, Y ahí Anitta, Y a, Y a, Y a un señor ahí que sale también muy, Muy bien, Muy bien, Y al amigo Pedro Piña, Al amigo Pedro Piña, Que, Anuncia muy bonito los deportes, Todas las mañanas a las seis de la mañana, No se me pasa el horario de prender la tele, A las meras seis de la mañana, Y miro hasta mediodía el canal ocho, Sale muy bonito, Muy bonito todo lo que pasa, Dice Freddy Martínez, Dice saludos, Pino desde San Carlos Coahuila, Ah, Salud, Salud a todos San Carlos Coahuila, Ah, Si es San Carlos Coahuila, De allá me han hablado, En el WhatsApp, Amigos, Que le gusta sacarlos, Ah, Si, Si quiero sacarlos, Mija, Quiero sacarlos, Ah, Salud también a Lore Lore, Muchos saludos a Lore Lore, A Ceci, A Ceci, Este, La que, La que hace el programa de Ceci contigo, Dijo a Lore Lore, De que haciendo frío, Hay que sacar, Ah, Si, Amanecer con el chaquetón, Preparar el chaquetón, No, Yo, Yo, Que tal estaría el frío, Que no me conformé con el chaquetón, Hasta me empalmé un chaleco, El chaleco abajo, Y el chaquetón arriba, No, Saludos, Saludos, Allí a todo, A toda gente regia, A todos, A todos los amigos de gente regia, Ya llegamos a Allende, Pilo, En la raza de Allende, Que onda, Saludos, 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 A toda la raza de Allende, Al primo Ciel Morales, A todos los Morales, A todos los Rodríguez, A todos los Tameses, A todos los Cabazos, No, Hombre, Una chulada, Una chulada, Aquí toda la gente de Allende, Son, Son de mi familia, Saludos, Saludos a todos mis familiares, Saludos de Conecto, Estoy, Saludos, Aquí a Don Rolando, A Don Rolando, Que me dio ahorita el mandado, Al amigo Talabartero, Este, Germán, Me mandó muy bonita funda, Para, Para, Para mi amigo Mike, Mike Palacio, Saludos a mi amigo Mike Palacio, Saludos a Pati, Pati Palacio, Ahí estábamos, Ahí estábamos el domingo, Ahí los espero en el rancho, Y muchos saluditos a todos, A todos los que me vieron,